Crocos, en su primer aniversario presenta a la agrupación venezolana Treo, el fenómeno del género tropical que está atacando actualmente en toda la Unión Americana y Puerto Rico. Mi gente de Crocos Discos, le habla Chucho del Grupo Treo, los invito este 27 de septiembre a que compartan con nosotros nuestro nuevo show, ok, los esperamos allá. Te esperamos este 27 de septiembre diagonal a la Catedral de Maturín, entre la Avenida Bolívar y Luis del Valle García. Pégate al primer año de Crocos Long Shambar, con Treo.